Buenos días, damas y caballeros, hermanos y hermanas, sean cordialmente bienvenidos al Salón Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez del Arquidiócesis de Santo Domingo. Hoy nos hemos reunido con un sentimiento de alegría porque será un día histórico para toda nuestra arquidiócesis. Ya ustedes lo verán en el transcurso de nuestra actividad porque se los digo. De manera especial, saludo a Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América. Junto a él, Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, obispo auxiliar de la Arquidiócesis y vicario episcopal territorial de Santo Domingo Oeste. Monseñor Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo y vicario de Santo Domingo. Norte. Santo Domingo, Norte. También a Monseñor Raúl Versosa, que es obispo emérito de Rodrigo y es obispo misionero aquí en nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo. También nos acompaña el Padre Abraham Apolinario, que es vicario general de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Y el Padre Kennedy Rodríguez, que es director de los Multimedios Vida. Extendemos un saludo especial para Percio Maldonado, que hoy nos acompaña, director del periódico El Nuevo Diario y presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios. Abigail Soto, que es productor de televisión. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Y la señora Michelle Sandoval, que es encargada de comunicación de la conferencia del Episcopado Dominicano. Bienvenida. Asimismo, extendemos un saludo y un abrazo a todos los que nos acompañan con nosotros también. Está Monseñor Daniel Lorenzo Vargas, que es vicario episcopal de Santo Cristo de los Milagros. Bienvenida, Monseñor. A todos nuestros hermanos, sacerdotes, laicos y los medios de comunicación que hoy nos acompañan, que se dan cita para este día tan especial. Antes de, hacemos esta invocación al Espíritu Santo en la voz de Aaron Esteves. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. está aquí para guiar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en este lugar. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Continuamos en ese mismo espíritu, en esa misma solemnidad, y ahora realizamos nuestra oración inicial. Para ello, invitamos a Monseñor Raúl Bersosa, Obispo Misionero en esta Arquidiócesis de Santo Domingo. Estamos presentando el logo, la marca, el distintivo. En el cristianismo, la oración que nos marca es el Padre Nuestro, es el Ave María y es el Gloria al Padre. Ese es nuestro logo. Y con humildad y con fe decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mi líbranos del mal. Amén. A la Virgen de la Alta Gracia, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a la Trinidad, de donde todo viene, todo lo sustenta y todo va. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Monseñor Raúl. Podemos tomar asiento para continuar con este evento, en este día tan importante para nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, en que presentamos una nueva imagen con el fin de desarrollar nuevas estrategias en el diálogo entre la iglesia y la sociedad. Y al mismo tiempo, encontrar nuevos lenguajes, nuevas expresiones y en últimas nuevos caminos para la iglesia en salida. Una iglesia que mantiene su esencia, pero que se renueva precisamente con este objetivo, como lo plantearon los obispos en Aparecida. Cuando la iglesia evangeliza, está comunicando y cuando comunica, está evangelizando. De inmediato, continuamos con unas palabras de bienvenida a cada uno de ustedes, unas palabras formales. Para eso, invitamos a que nos acompañe en el podio a Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo metropolitano de Santo Domingo y primado de América. Buenos días, sean todos y todas bienvenidos, bienvenidas a este evento, a este acto formal que ha organizado la Arquidiócesis de Santo Domingo, específicamente con los medios nuestros, los medios de comunicación. Presentar el logos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, presentar una nueva imagen de la Arquidiócesis de Santo Domingo, esto sabe a la identidad de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Identidad. Toda, todo ser, tiene una identidad. Las personas, los animales también, las cosas, tienen su identidad. Ahora, hablamos de esta nueva imagen para reforzar la identidad de esta iglesia particular. Y hablar de reforzar la identidad de esta iglesia particular, de esta Arquidiócesis, es hablar del ser, hablar de la identidad, es hablar del ser, que es fundamental en nuestra vida. Y una iglesia, una comunidad, su identidad va dirigida especialmente a ese ser. Es más importante el ser que el hacer. De todos modos, el ser nos lanza y nos capacita para el hacer, para la misión. Por eso hay una relación estrecha entre el ser y el hacer. Y nosotros, como iglesia, reforzando nuestra identidad, estamos lanzándonos a una misión, a la misión. Esa identidad va ligada totalmente a la misión. Para eso estamos, para una misión, para evangelizar. Esta identidad nuestra, este logos, ha priorizado lo que es emblemático y fundamental en la iglesia, en una iglesia particular, la catedral. La catedral también identifica a una iglesia particular. La catedral, como sede del obispo, sede del pastor, identifica también la misma Arquidiócesis. Es la iglesia madre. Y en esta nueva imagen queremos también presentar y reforzar la catedral. La catedral como iglesia madre, como sede del pastor, desde donde el pastor enseña, dirige, desde donde el pastor realiza su misión. Decir que queremos lanzar, que estamos lanzando una nueva imagen de esta iglesia particular. Quiere decir que queremos cambios estratégicos, queremos cambio en las metodologías, queremos sobre todo cambio en el ser, en el ser de la iglesia, en el ser como iglesia, para realizar lo mejor posible nuestra misión. Sean bienvenidos todos a este acto. y todos los que estamos aquí, también los que están siguiendo esta transmisión por los medios, que sepan que esto tiene un significado, no solamente formal, sino en esencia. un significado en nuestro ser iglesia. Dios le bendiga. Muchas gracias Monseñor Francisco Osoria Costa, arzobispo de esta arquidiócesis de Santo Domingo, que sí, es primada de América, que conocemos como la cuna de la evangelización de nuestro país y de todo el continente. Aprovecho para extender un saludo a todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Se encuentran presentes los multimedios Vida, compuesto por Televida, Canal Católico de la Familia, Vida FM 105.3, Radio ABC 540 AM, el Diario Católico, y por supuesto, nuestra oficina de comunicación. También cada uno de los medios que se han dado cita aquí para ser testigos de este momento tan importante. Primada de América, cuna de la evangelización. En este momento, conozcamos un poquito sobre cómo ha sido el desarrollo, el crecimiento y la estructura de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo a través de un video. ¡Gracias! Ahí hemos visto algunas pinceladas de cómo surge nuestra arquidiócesis y cómo está estructurada actualmente con sus vicarías episcopales territoriales. Monseñor Osoría nos compartía un poco sobre el objetivo de este momento, de esta renovación de la identidad visual de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo. También nos comentó cuál es el elemento que se va a destacar dentro de este nuevo logo. Ahora lo vamos a conocer un poquito más a profundidad con estas informaciones que nos compartirá el padre Kennedy Rodríguez, que es el director de los multimedios Vida, director de comunicación y prensa de esta arquidiócesis de Santo Domingo, y Sandra Isolano, que es la coordinadora de comunicación y prensa de esta arquidiócesis. Los recibimos con un fuerte aplauso. Bien, un saludo cordial y afectuoso a cada uno de ustedes aquí presente, nuestro querido alzobispo metropolitano, monseñor Francisco Soria, a cada uno de los queridos obispos, auxiliares, monseñores, al Consejo Episcopal de esta arquidiócesis de Santo Domingo, a cada uno de los propietarios, directores de medios, igualmente a cada uno de los periodistas y comunicadores, la prensa también. Gracias por estar aquí. No saben ustedes cuánto significa su presencia y este apoyo a los medios de comunicación que están al servicio de la evangelización. De verdad que es un día histórico. Agradecemos al Señor por este lanzamiento. Parece algo sencillo, pero nos ha costado años saber buscar, seleccionar qué es lo mejor, después de muchos logos, de presentar, de presentación. Y mira que el Señor tenía la respuesta muy cercana. Por eso, la arquidiócesis de Santo Domingo, depositaria de un patrimonio de fe y una tradición en su nueva, de fe y tradición, hoy que presenta su nueva imagen corporativa, esta identidad visual institucional, con el fin de desarrollar estrategias con el diálogo constante entre la Iglesia y la sociedad, tal como plantea el documento de Aparecida, cuando la Iglesia evangeliza, cuando la Iglesia evangeliza está comunicando, pero también cuando comunica está evangelizando. Y hoy más que nunca son indispensables los medios de comunicación para la evangelización. No se puede pensar en evangelización si no se tienen hoy a mano los medios de comunicación en estos tiempos contemporáneos, en esta era digital, en estos tiempos modernos. Realmente esta es la misión de ser discípulo y misionero, anunciando a Jesucristo muerto y resucitado, a través de los diferentes medios que tenemos. Recuerdo también la palabra de nuestro adquirido al Sobispo, cuando dijo que la razón de ser de nuestros medios de comunicación, Multimedios Vida, es la evangelización. Ese es el centro, el norte, el horizonte, que tenemos siempre que tener pendiente como grupo corporativo de Multimedios Vida de esta Arquidiosa de Santo Domingo. Y realmente este logo, es una bendición de Dios tener esta Catedral Primada de América. Todo el mundo habla de la Catedral y ahora mismo, también tantos turistas que vienen, tantos cruceros que se desplazan, vienen aquí al puerto y de ahí, vienen a ver nuestra Catedral Primada de América. Una verdadera joya de la arquitectura. Ese estilo gótico que siempre habla de belleza, de solemnidad, de sublimidad. Por eso es importante que nosotros siempre valoricemos, valoricemos cada vez más nuestra Catedral Primada de América. Yo tengo algunas imágenes que me voy a poner aquí abajo, ahí, ya que estamos en confianza, para presentar algunas imágenes. Miren ustedes también en el video que se presentó los momentos más relevantes de la historia de nuestra Arquidiosa. 500 años de evangelización, 500 años de trabajo y de entrega. 500 años de evangelización, de trabajo y de entrega. En el año 1511 comienza entonces la Arquidiosa de Santo Domingo en el año 1511 comienza y en el 2011 se celebró los 500 años de nuestra Arquidiosa. Por eso, hoy cuando presentamos este logo, vemos como centro de nuestro logo que es la Catedral de Santo Domingo y hay que hablar un poquito de ella y hay que hablar de la importancia que tiene para todos nosotros. Los medios de comunicación, la tecnología siempre es especial. Pásala ahí, por favor. Ahí tenemos nuestra emblemática Catedral Primada de América. Señores, para llegar a este logo que ustedes ven aquí, miren, para llegar a este logo, hemos pasado por varios momentos. Ahí vimos un logo y los presentábamos y realmente querían algo mejor. Son muchos logos que se presentaron. Ahí están otros logos que fueron muy bonitos, pero no tanto como el que tenemos hoy en día. Son logos que se hicieron. Y así hemos hecho diferente, de todas tamañas, de todo estilo, buscando cómo conectar, cómo conectar con la sociedad moderna, también con los tiempos actuales. Y llegamos así hasta donde ustedes ven, este logo que tenemos aquí. Aquí, ese es el que teníamos. Ponlo para atrás. Ese logo fue hecho para un momento concreto, fue los 500 años de la evangelización. Por eso ustedes ven, tiene ahí, es una fotografía. No, no, cuando se imprimía, no salía tan claro. Pero en nuestro logo actual, que estamos presentando hoy, tiene un estilo digital que facilita la impresión, facilita también la belleza. está enmarcado en un escudo, dando a indicar también que se custodia la doctrina de la fe, representada también en nuestra catedral primada de América. Ahí está ese logo. Ven en el centro que tiene este escudo, donde dice, Ave María, gracia plena, no me no teco. Es una frase en latín, Ave María, Dios te salve María, gracia plena, llena eres de gracia, el Señor es contigo, el Señor es contigo. Por eso, dando alusión también al nombre propio de la Catedral Primera de América, Nuestra Señora de la Anunciación. Ver también esta catedral en los tiempos modernos que es también un templo donde vienen tantos peregrinos de diferentes lugares y vienen también muchos turistas ahora con el sendero de la fe. Ahí tenemos el logo, ese logo más el escudo, vamos pasando, ahí tenemos el escudo, seguimos. ahí tenemos la seguridad del escudo, seguimos pasando, ahí tenemos también todo lo que embarca en sí, nuestro logo, zona de seguridad del logo, seguimos pasando. variaciones ahora del logo, vemos en diferentes fondos, tanto a nivel de un fondo blanco, también fondo amarillo, esos colores que le van a explicar a continuación, también el con fondo negro, o sea, en cualquier fondo que se ponga nuestro logo, es una belleza y habla por sí solo nuestro logo del arquidiócese de Santo Domingo. Este logo fue aprobado por todo el consejo episcopal de nuestra arquidiócese aquí presente, gracias a Dios. vemos también variaciones diferentes de nuestros logos que nos hablan de todos los diseños habido y por haber. Tiene una tipografía al estilo de letra, esa letra principal que es el Trajampro y también esa letra tanto para los títulos, el Vertica, Neum. es el tipo de letra que vamos a utilizar, que estamos utilizando en nuestro logo. Tiene una facilidad para ser más legible, para ser más comprendible, para poder expresar más lo que quiere el sentido. Es la marca, es la identidad, como decía nuestro archivismo, de nuestra arquidiócese. Cuando vemos el logo, vemos toda la arquidiócese de Santo Domingo. Es verdad que tiene muchas, tiene diferentes vicarías episcopales. Es cierto que tiene muchas obras, pero representa la unicidad de nuestra arquidiócese de Santo Domingo en cada vicaría episcopal, en cada zona pastoral, en cada incluso, en cada pastoral del arquidiócese de Santo Domingo, incluso los movimientos y todo. Aquí vemos un modelo de lo que será ya en nuestras vicarías y también en nuestras pastorales, un modelo de lo que será el logotipo de nuestra arquidiócese de Santo Domingo. ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos arriba, aquí Dios de Santo Domingo, claro, está en todo, vicaría episcopal, familia y vida. Vemos también a la derecha, vicaría del clero, también vemos vicaría, oficina de comunicación y prensa, también catedral de Santo Domingo. todo este, está puesta en circulación, este lanzamiento del logo, va a ir de una forma gradual, de una forma sistemática, o sea que vaya abarcando cada una de nuestras realidades pastoral. Comenzamos hoy, pero a través del tiempo, en los próximos meses, vamos a ir asumiendo este logo en los papeles timbrados y en toda nuestra realidad de la arquidiocese de Santo Domingo. Pues un placer, de verdad que sí, y gracias por esa atención y vamos con la segunda parte del logo de Santo Domingo. Gracias, Andrés. Muy buenos días para todos. Realmente, para nuestra arquidiócesis, como lo decía Monseñor Osoria, es un día histórico. Tal vez las imágenes nos recordaron 500 años de historia, 500 años de fe en nuestro continente y nosotros somos los huéspedes, depositarios, custodios de toda esta historia. Cuando lanzamos este nuevo logo podríamos decir ¿dónde está la novedad? ¿Qué es lo que es nuevo? y son muchas cosas. La primera es como decíamos, nosotros hemos querido generar una estrategia para comunicarnos con la sociedad. Hoy en día la sociedad está movida por el marketing, por la publicidad, por la venta, pero nosotros como iglesia debemos ir encontrando nuestros lenguajes propios como iglesia para comunicarnos. es por esto que hemos llegado a desarrollar este logo y aunque es muy significativo para nosotros tenemos una estructura para, como decía Padre Kennedy, debemos ir desarrollando un camino pedagógico donde a lo largo de los años vamos a ir aprendiendo. aquí mostramos las zonas de seguridad alrededor de todo el logo para respetar que la letra donde dice Arquidiócesis de Santo Domingo no es arriba, no es abajo, sino que está efectivamente ubicada en todo el centro de la derecha del escudo donde se encuentra la catedral y el medallón de la Anunciación. Para esto les presentamos estos usos incorrectos. Como les decía es un camino pedagógico que iniciaremos juntos para ir identificando, reconociendo esto que es nuestra identidad con la que los demás, la sociedad nos reconocerá. Aquí encontramos que no se pueden usar lógicamente patrones alrededor donde está el escudo, no podemos usar ni imágenes ni texturas en el fondo para poder facilitar la legibilidad. Seguidamente no podemos cambiar la dirección del texto donde va Arquidiócesis de Santo Domingo. Luego tenemos también la distorsión del logo, es muy fácil bajarlo por internet, tenerlo, pero también muchas veces atropellamos esa identidad al hacer un mal uso de esta, también cuando cambiamos los colores y no corresponden, porque la identidad como decía Padre Kennedy es un estudio que lo hacen profesionales en materia y estudian justamente cada una de esas líneas, cada una de esas letras que están allí puestas y que identifican, no sólo una empresa porque nosotros no somos una empresa somos la iglesia de Jesús aquí en Santo Domingo. Seguidamente tenemos los colores que no están puestos por casualidad. Empezamos con el color primario y ustedes ven que hoy nuestra sala está vestida de amarillo porque va a ser el color que nos va a identificar. El color amarillo también nos identifica es el color del Vaticano como ustedes pueden observar en la bandera el color amarillo también tiene una conexión muy fuerte con todo lo espiritual por eso quisimos dejarlo como nuestro color primario también tiene alegría manifiesta alegría creatividad tiene fuerza nuestro color complementario número uno será el negro que es un color que marca elegancia que distingue que da sobriedad el complementario número dos será el color gris también que ayuda dentro de la paleta de colores a mantener justamente esta serenidad y por último el color blanco que expresa pureza entonces estos serán nuestros colores de nuestra marca y después de este gran día lógicamente iremos haciendo toda nuestra implementación de nuestra marca en las redes sociales donde empezaremos a usarlo y seguidamente tendremos todas nuestras aplicaciones de este luego hemos podido observar algunas como el pendón este bajante como las sombrillas pero hemos hecho una muestra rápida de cómo puede ser usado e identificaremos nuestra marca nuestras tarjetas de presentación los sobres para la papelería hay un ejercicio muy interesante y es que nosotros nos presentábamos y me parecía importante justamente llegar a este día porque teníamos una papelería donde decía arzobispado otra donde decía arquidiócesis cada uno tenía un logo entonces parecía que éramos como muchas pero muchas dependencias pero no había algo en común que nos identificaba había posibilidades desarrollo de logos había en una puerta una había en una puerta otro tanto que uno decía no hay nada todavía que nos identifique como iglesia arquidiocesana entonces de ahora en adelante encontraremos nuestra papelería también nuestros folders unos pozuelos unas tazas unas gorras no tiene no tiene ninguna identidad es arquidiócesis de santo domingo aquí terminamos con una frase que dice que me parece muy importante una marca es una historia que nunca debe parar de contarse porque una marca es una esencia como decía Monseñor es algo que transmite que tiene que contar y nosotros tenemos dos mil años de historia para contar así que faltará toda una eternidad para poder llevar a los últimos confines de la tierra el mensaje de Jesús es por esto que hacemos uso de estas herramientas que también el mundo usa pero con nuestro propio lenguaje con nuestra propia identidad porque eso es lo que queremos sabemos que tenemos muchos desafíos comunicativamente pastorales pero estamos trabajando justamente para ir al paso de al paso de una sociedad que tiene también sus grandes desafíos pero que la iglesia sabemos es respuesta muchas gracias muchísimas gracias al padre Kennedy Rodríguez director de comunicación y prensa de esta arquidiócesis de Santo Domingo y a Sandra Isolano que es coordinadora de la oficina de comunicación y prensa de esta arquidiócesis por compartirnos este detalle de cuál será nuestra nueva identidad visual que nos acompañará de aquí en adelante en cada uno de nuestros productos comunicacionales y por supuesto en la papelería y en los diferentes artículos nosotros también pues nos podemos convertir en embajadores de esta novedad para seguir compartiendo y comunicando nuestra iglesia que tiene el objetivo de seguir afrontando estos grandes desafíos en el área de la comunicación y reconocer compartir la importancia de la misión evangelizadora de nuestra iglesia a continuación vamos a escuchar unas palabras que nos quiere compartir que siempre nos ilumina de monseñor ramón benito ángeles fernández que es obispo auxiliar de esta arquidiócesis y vicario episcopal territorial de santo domingo este muy buenos días para todos y todas en momentos como esto nosotros valoramos grandemente el camino de la creatividad en función de la innovación y también de lo que tiene que ver con una nueva visión que siempre hemos de estar revisando nosotros mismos el que trabaja con valores tan esenciales como nosotros en la vida de la evangelización pues naturalmente hay algunas contingencias que nosotros en algunos momentos no tomamos en cuenta pero que al mismo tiempo necesitamos integrarlas articularlas y al mismo tiempo encarnarlas esta nueva visión que presenta ahora nuestro centro de multimedios vida pues nosotros lo tomamos como un gran valor como herramienta ya lo han dicho de una o de otra manera y también decir que esos son los medios de comunicación también una herramienta y los medios de comunicación pues no saben no conocen no interpretan simplemente están ahí para que nosotros los usemos ahora bien que uso le damos pues nosotros tenemos que ir a lo esencial lo esencial para nosotros es la palabra y con esa palabra nosotros cada día más y más estamos transmitiendo mensaje vida estamos transmitiendo también esperanza a aquellos que forman parte de los escuchas o videntes o televidentes y hoy nosotros una vez más tenemos que darle un gran espaldarazo a multimedios para que continúe esta labor dinámica de ofrecer alternativas cada vez más innovadoras pero sobre todo aquí viene una segunda parte importante que es la de que nosotros nos preparemos para saber comunicar lo que nosotros queremos hacer llegar a nuestro público la comunicación de alguna manera hay que decirlo es un arte y es un arte que hay que estarlo cultivando día a día para la vez que es un arte también es un camino exigente para la labor misionera y pastoral de la iglesia porque hay que estar en una constante innovación renovación reestructuración y también relanzamiento es una continuidad por eso la parte de la palabra para nosotros es importante la parte de la imagen también es muy importante pero al fin y al cabo nosotros necesitamos como actores de la evangelización también tener ese marco referencial fundamental para que sigamos haciendo llegar el mensaje de una nueva esperanza a un pueblo que muchas veces está desesperanzado llevar el optimismo a un pueblo que en muchos momentos lo pierde por razones de la misma el mismo comportamiento de la sociedad que muchas veces vemos tantas negatividades que tenemos el peligro nosotros de convertirnos también en actores negativos y es lo contrario hemos de procurar nosotros ser los portadores de la esperanza de lo positivo de lo propositivo y al mismo tiempo de una palabra con imagen que llegue al pueblo al que le queremos hacer llegar el mensaje del evangelio el mensaje de Jesús el mensaje de la iglesia que me queda en estas palabras que comparto felicitar de corazón a todo el equipo y también nosotros ahora ser parte activa y proactiva de la cobertura que le hemos de dar a las conquistas que vamos teniendo en el plan de la evangelización con esa herramienta de los medios muchas gracias bendiciones muchísimas gracias a monseñor ramón benito ángeles fernández obispo auxiliar de esta arquidiócesis y vicario episcopal territorial de santo domingo este ya conociendo esta novedad que nos motiva a seguir compartiendo la buena nueva del evangelio a través de esta nueva identidad visual institucional de la arquidiócesis de santo domingo pues finalizamos así como iniciamos pidiendo esa presencia de dios y agradeciendo que él está siempre entre nosotros para ello nos acompaña monseñor amable durán tineo que es obispo auxiliar de esta arquidiócesis y vicario episcopal territorial de santo domingo norte llegando al final ya es preciso agradecer a dios todo este trabajo y reforzar todo este mensaje la fe que se comunica a través de símbolos la liturgia es fundamentalmente símbolos por eso tenemos símbolos reales el agua la luz el pez el crucifijo símbolos que comunican la fe pues la fe no solamente entra por los oídos también entra por los ojos pero también tenemos estos símbolos convencionales que nos dan identidad que nos ayudan también a comunicarnos a mostrar lo que somos lo que tenemos este mensaje que se comunica por todos los medios pero nuestra gran señal ya lo apuntaba ahorita también monseñor versosa es jesucristo imagen visible del dios invisible por eso agradecer a dios todo este trabajo que se va haciendo de manera sinodal encabezada por el señor arzobispo agradecemos todo este trabajo de las vicarías muy especialmente del departamento de comunicación y prensa de nuestra arquidiócesis el trabajo también que van haciendo las distintas pastorales y muy particularmente este momento que hemos tenido aquí lo agradecemos al señor profundamente a cada uno de ustedes su presencia dejando de hacer muchas cosas pero haciéndose presente en este lugar apoyando este trabajo que es de todos y vamos nuevamente a ponernos en manos de la santísima virgen en nuestro escudo aparece este esta gran iluminación de dios a través del ángel maría la llena de gracia y que bueno que lancemos este logos en el contexto de nuestra de la novena a nuestra señora de la alta gracia a ella encomendamos también este proyecto encomendamos una vez más nuestra arquidiócesis para que siga creciendo en identidad y siga creciendo también en su hacer en su misión Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte el señor esté con ustedes bendito sea el nombre del señor nuestro auxilio es el nombre del señor la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre muy feliz día para cada uno de ustedes y les acompañe de Dios y les acompañe de Dios y les acompañe ¡Gracias!